Lo que está pasando en el mundo, vamos primero con Canadá. El primer ministro de este país, Justin Trudeau, anunció la llegada de las primeras 30 mil dosis de vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. De acuerdo con autoridades, eso le permitiría iniciar una campaña para aplastar una segunda ola. Canadá fue el tercer país del mundo después de Gran Bretaña y Bahrein en aprobar esta vacuna. En primer lugar, puedo asegurar a los canadienses que los contratos que firmamos con siete posibles fabricantes de vacunas diferentes, para obtener más dosis potencialmente por canadienses que en cualquier otro país, fueron muy fuertes y serán respetados. No me preocupa la interferencia de los envíos de vacunas a Canadá, pero al mismo tiempo hemos reconocido desde el principio que no superaremos esta pandemia aquí, a menos que la superemos en todas partes. Y mire, cientos de hondureños volvieron a juntarse y comenzaron a caminar con la intención de formar una caravana para tratar de llegar a Estados Unidos. El último intento de emigrar en grupo fue en octubre, pero la caravana fue disuelta por las fuerzas de seguridad de Guatemala, la zona en la que se reunieron es una de las que resultó más afectada tras el paso de los huracanes Iota y Eta. Nos vamos a Argentina, el Congreso de este país. Ayer inició el debate del proyecto de ley para legalizar el aborto. Manifestantes a favor y en contra siguieron expectantes la sesión a través de pantallas que fueron colocadas fuera del edificio. La Cámara de Diputados aprobó con 131 votos a favor el proyecto de ley para que la irrupción del embarazo sea legal hasta la semana 14. Ahora pasa al Senado, donde la postura de los legisladores se encuentra más dividida. En la Cámara Alta se necesitan más de 36 votos a favor para que se convierta en ley. ¿Usted qué opina? Estoy acá, bueno, junto con un montón de mujeres para apoyar, sí, este proyecto, para que todas las mujeres que no tienen hoy en día acceso a poder, no sé, llegar o acceder a algún tipo de aborto, sí, y que hoy en día mueran en la clandestinidad, sí puedan acceder a esto, para que las clases sociales más bajas puedan adquirir un montón de derechos que hoy en día no tienen, sí, y para que dejen de morirse un montón de mujeres. ¿Y qué está pasando en la isla? Este jueves el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, anunció la unificación de sus dos monedas, el peso cubano y el peso convertible, este último vinculado al dólar. El mandatario detalló que la reforma monetaria entrará en vigor a partir del primero de enero y tiene como objetivo mejorar las condiciones comerciales en su economía, que fue golpeada por la crisis. Ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía. Sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. ¡Gracias!